Hola queridos amigos, mi nombre es Leticia y vivo en la ciudad de Miami y nací en Guatemala y este canal es acerca de cómo se vive en los Estados Unidos. ¿Quieres saber más? Hola familia, hoy les vamos a traer un video acerca de los hechos que llevaron a la independencia de Centroamérica, México y de Guatemala. No te pierdas este video que va a estar buenísimo. Independencia de Centroamérica Se denomina Independencia de Centroamérica a la conmemoración por parte de los actuales países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica de la firma del Acta de Independencia de América Central el 15 de septiembre de 1821. Tal capitanía estaba conformada en ese entonces por las provincias de Guatemala, Chiapas, Comayagua, San Salvador y Nicaragua y Costa Rica. La suscripción del documento trajo como consecuencia la independencia del gobierno español. A diferencia de los demás países americanos, exceptuando a Panamá, la independencia de Centroamérica fue un proceso relativamente pacífico. El movimiento independentista centroamericano tomó como ejemplo la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa que terminó con desigualdades y privilegios y fue influenciado por las ideas del reformismo ilustrado español y de la ilustración nacionalista europea. La independencia centroamericana tomó impulso después de la ocupación francesa de 1808 en España que creó un caos político en la península ibérica que terminó con la formación de diferentes grupos de resistencia popular. Estas crearon un gobierno español clandestino y promulgaron la Constitución de 1812 que tuvo un efecto directo en toda América. El primer movimiento independentista en Centroamérica se dio el 5 de noviembre de 1811 cuando una conspiración encabezada por los curas José Matías Delgado y Nicolás Aguilar intentó apoderarse de unas armas que existían en la casamata de San Salvador. A este movimiento le siguieron revueltas en Nicaragua y la Conjuración de Belén y otros movimientos de 1814 a 1821. Una reunión entre las mismas autoridades coloniales y una junta de notables compuesta por líderes religiosos y criollos ilustrados terminó el 15 de septiembre de 1821 con el dominio español en la antigua Capitanía General de Guatemala que comprendía el actual territorio del estado de Chiapas y las repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Felicidades de Guatemala por tu independencia. Si te gustó este video denos un dedito para arriba y suscríbete al canal. ¡Gracias por mirar nuestros videos! ¡Chao! ¡Hasta pronto!